La mejor arma defensiva de Cuphead Creo que todos estamos de acuerdo En que Cuphead es un juego complicado Cierto, ¿ah? Cierto Y una de las principales razones es que Te atacan por todos lados, ve que es esta basura, por Dios Y los culpables de estos son los Minions ¿Qué? No, esos no, los de cada jefe, míralos, están por todas partes Duendes, paletas, perros, calabazas, voladoras Ay, ojalá hubiera un arma que pudiera matarlos a todos de manera eficaz y cómoda Limpiar la pantalla es todo lo que pido Oh, pero sí existe El arma Convergence es el Matagalletas 3000 Lo que cualquier otra arma tardaría años en limpiar El Convergence hace PUP y listo, ya no hay nada Míralos, ni siquiera les da tiempo de aparecer ¿Sabías que puedes matar a todas las paletas de Mortimer Freeze cuando van apareciendo? Pero, la única arma que puede hacerlo es, a que no adivinan cuál El Convergence Bueno, ya, suficiente promoción del Convergence Pero sí, qué buenas armas se sacaron en el DLC, ¿eh?